Y vamos ahora con un hombre que piensa que para conducir el balón te hace falta tener el carnet, pero aún así es nuestro media punta, claro que sí, porque el es Nacho Gómez, hermoso. Buenas noches María. Hola Nacho. Buenas noches Miki. ¿Quién le echen? Muchas gracias. Yo os traigo una sección que bien podría ser el final de Titanic. ¿Por qué? ¿Me vas a echar de la mesa aunque quepamos los dos? Muy bueno, muy bueno. Sabía todo el mundo que quepaban los dos, pero no, te lo digo porque alguno se va a quedar helado. Bueno, y es que el tema de la supuesta mala suerte del Madrid con los rivales que visten de amarillo sigue trayendo cola de cara a la próxima jornada de liga. Y a pesar de que en As aseguran que Leibar no vestirá de amarillo, ya que según declara el responsable del club no hay conflicto de colores, jugaremos con la de siempre, tanto en Mundo Deportivo como en Sport siguen con el tema de la segunda equipación de Leibar en noticias, como el Bernabéu temblará si Leibar juega de amarillo. O esta otra, el Leibar podría vestir de amarillo en el Santiago Bernabéu. Bueno, pero qué cansinos con el tema. Además, si no pueden, que el mallote amarillo de la liga lo lleve al Madrid. La cuestión es que en Sport están tomando a pecho lo del amarillismo y ya les ha escalado hondo, ¿verdad? Como demuestran titulares como este que pedíamos, podíamos leer hoy. El avión de Cristiano Ronaldo se estrella en Barcelona. ¿Eh? ¿Pero qué titular es este? Esto es de denuncia. Primero por alarmista y después porque es claramente mentira, ya que es el avión que usa habitualmente, pero Cristiano estaba en Dortmund y si titulas que es estrella, pues das a entender que Cristiano estaba dentro. El titular más correcto sería el avión de la estrella Cristiano Ronaldo está en Barcelona. Lo cierto es que el avión de Cristiano no se estrelló, ni mucho menos, sino que tuvo un problema con uno de los trenes de aterrizaje y tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia sin ninguna consecuencia grave, eso sí. Que también es normal que se le rompa el tren de aterrizaje, porque mira qué pista, que parece un patatal. Otro que debe tener Regulín el tren de aterrizaje es Brotons, que sigue derrapando con cada cosa que dice. ¿Os acordáis cuando dijo que fardar de liderato en la cuarta jornada era de mediocre? Sí. Pues atentos a lo que dijo anoche, porque me da que va por nosotros. A ver. Hay unos datos que son los datos irrefutables. El Madrid es líder, pero un liderato en la sexta jornada no es un liderato que tenga ningún valor. Lo puedes decir bien para que te lo puedan coger bien. Ser líder en la sexta jornada no es importante. No, pero por favor, que la cojan bien, no como la última vez que lo dije con la cuarta jornada. Y dijeron que era ridículo. No, he dicho que ser líder en la sexta jornada no es importante. Mira, Brotons, empezó diciendo que no veía. Estaba Zofia y ahora se pone guapo para nosotros. Nacho, andate con ojo, que este te acaba quitando el sitio. Cuidado. Bueno, el que se echa cabezadita eres tú, así que lo mismo te lo quita a ti. Pero en fin, aunque no creo, porque da igual cuando pongas Estudio Estadio, que allí está a todas horas metiendo un poquito la campaña. Ahora, es que el Real Madrid, el equipo más poderoso, el mejor equipo del mundo, como dicen algunos, lleva tres partidos empatando. Y eso, os guste o no nos guste, es noticia. Porque ha empatado dos partidos en la Liga Española y un partido en la Champions. Y es el todopoderoso Real Madrid. Y eso que tiene jugadores lesionados, es decir, que tiene jugadores en baja forma, pero lesionados, no sé dónde están los lesionados. No, claro, Broti, el Madrid no tiene lesionados, que va, Marcelo y Casemiro se han pedido unos días para ir al cumpleaños de su hermana, como el otro él. Igual Bretons cree que no juegan por alguna circunstancia misteriosa, que podría ser porque se están dando casos inquietantes en los últimos días. Vamos a ambientar un poquito el plató. Baja la luz. Mira, ¿qué pasa? Sí, porque es que ayer durante los partidos de la Champions League presenciamos un hecho paranormal. En el partido entre el Borussia Mönchengladbach y el Barcelona hubo una mano de Piqué en el área que el árbitro no señaló como penalti. Uy, qué paranormal, ¿eh? Vamos, eso no ha pasado nunca, nunca. Están las psicofonías del Palacio de Linares y los penaltis no pitados de Piqué. No, no, espérate, espérate. Porque lo paranormal no es que no pitaran penalti, no, eso es bastante habitual. Sino que tanto Mundo Deportivo como Sport publicaron en su Twitter que efectivamente sí había sido penalti. Mientras que la prensa de Madrid, que no madridista, o sea, el As, se limitaba a decir que era posible penalti. ¡Uh! Pues esto sí que es raro. La prensa catalana viendo una mano de Piqué. Si ahora admiten que solo han fichado suplentes y que el Madrid no ha tenido suerte en el sorteo de la Champions, estamos ante las tres señales del apocalipsis. Pues si esto os ha parecido raro, esperad a oír qué noche tan loca tuvieron ayer los compañeros de la radio, porque si no escuchasteis la radio, aquí os lo resumimos todo. La loco de Enrique Iglesias la cantó José Rabón. El caso es que tenemos la versión censurada. Esto es lo que me tenían que haber dejado cantar el hormigonero ese, con el Pablo Mocos. He pisao dos moñigas, mientras plantaba nabos. He catao dos melones, me duermo en el tractor. Y en el Calderón, no sé si queda alguien. Falta uno, Javi Martínez. Está aquí escondido en el Vicente Calderón, que no le sale el pisporris, churri. ¿Cómo? Sí, sí, que no le sale el pisporris, que está aquí con el doping. El pisporris churri. Eso, traducido al lenguaje deportivo, es que está pasando el control antidoping. Y tiene que orinar. Exacto. Tú eres un torero de mucha clase, que merecería tener un día un buen equipo. Como dice un amigo mío, yo respecto a otro, dice, mira, si hay que morir, siempre es mejor con una flecha clava en el pecho que con una clava en el culo. El Barça, antes te servía un postre, pues ahí con su florecita, un dibujito con caramelo líquido, ahora te pone el flam y te dice, flam, toma, toma por saco. ¿Antes era cocina de autor y ahora menudo el día? Despacha, es que ahora despacha partidos. Me han puesto una frase, Juanma Castaño, dos puntos, el Barça ha pasado de cocina de autor a menudo el día. Eso es lo que ha dicho tú. Yo le he preguntado a Paco si quería decir eso. Entendí que ese era el momento de agitar un poco todo para que los focos estuvieran puestos. Que tenemos que cortar ya. Es que hay una cosa de... Pero Paco, ¿qué haces? Mira, en lo del menú del día tiene razón Castaño, ahora tienen Real Madrid de primero, Barcelona de segundo y Atleti de postre. Bueno, y para que no me digáis que siempre saco a los mismos periodistas, hoy os traigo una nueva adquisición en nuestra particular galería de retratados. Bueno, 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 más que un programa de televisión parecemos la casa de mi abuela porque está todo lleno de retratos. Bueno, ¿y quién es el afortunado, Nacho? Pues sí que Rodríguez, periodista catalán que decía esto en el programa La Portería de Barcelona Televisión. Claro, es que la Champions no siempre la guanya el millor. No, claro. Si tens bona sora en un sorteig, es que la prove... Es que es el Madrid de la temporada passada. Si jugas los dos milions entre ellos... Si vas plantant i vas superant rondes contra rivals de segona fila sense desgast, doncs pasas a ser favorit de la Champions. Sin dubte. Otra vez con el mismo argumento de siempre cuando hablan de las Champions del Madrid. Que sí suerte, que sí cruces fáciles, claro. Porque ahora resulta que el coco de su grupo es el Borussia Monfrey Blanclen. Miki, Monchengladbach. Mal. Monchengladbach. Pero si ahora ya no has dicho ni la primera letra bien, hombre. Bueno, ¿qué pasa? ¿Estamos aquí para retratarme a mí o al Quique este que ha hablado? Sí que. Sí que Rodríguez. Oye, dejadme en paz, hombre. Es mi cumpleaños. No debería estar ni trabajando. Eso tiene razón. Bastante hago con estar aquí. De verdad. Vamos a centrarnos en lo que nos toca, que es seguir con Sique Rodríguez. Y es que el periodista, al parecer, pues sufre del mismo mal que muchos de nuestros retratados, que es la mala memoria. Atención a cómo criticaba a Filipe Luis tras subir a Instagram una fotografía con la herida que le había hecho Luis Suárez con una dura entrada. ¿Sabes por qué se equivoca? Porque si lo quiere denunciar, debe salir en zona mixta, enseñar a los periodistas que descubren la información y hablar y no hacer lo que hizo, que fue colgar una foto y después salir mudo a zona mixta y no decir nada más. Repito, le vas a decir tú a un tío hecho y derecho como Filipe dónde y cómo lo tiene que denunciar. Oye, ¿te importaría respetar un poco los turnos, Antonio, si no te importa? Sí, sí. Bueno, entonces... Filipe Luis es como el repelente de la clase, que se va a chivar al profesor de lo que le han hecho otros. ¿Le llama repelente? Sí, pero ¿de qué se sorprende? A ver, si Instagram es el paraíso de las fotos de los pies. Peores son los que cuelgan las fotos con sus pies en la playa y encima escriben, aquí, sufriendo. Anda que... ¿Para uno que sufre de verdad? El caso es que hace no mucho era el propio Sique Rodríguez el que retuiteaba a Neymar cuando éste se quejaba en las redes sociales de las patadas y el juego violento de la selección hondureña. Neymar cuelga fotos y se queja de patadas de Honduras, añadía el periodista al tuit del de Neymar, en el que hablaba de la victoria de su equipo y terminaba con un Conseguí salir vivo. Mira, mira, te digo una cosa. Para polémica, la otra foto que colgó Filipe, esa sí que tiene tela. Bueno, menos de la que debería. Ahora me entenderéis. Pínchamelo. Atención a esta foto que acaba de colgar Filipe Luis. Esta es la foto. Dice, la ha colgado hace 17 minutos y dice, menos mal que no me toca. Aquí lo estamos viendo, esto no ha efectos especiales, esto es de verdad. No, no, eso no es maquillaje. Y antes de ducharse. Bueno, y ya que hemos abierto el baúl de los recuerdos, vamos a retroceder un poco más. Finales de los 50 y principios de los 60, concretamente. La gente bebía mirinda, escuchaba el dúo dinámico, iba en 600 y el Barça vivía uno de los puntos más oscuros de su historia. ¿Ah, sí? ¿Más que el fichaje de Dugarri? Pues aunque te parezca mentira, más aún. Hay que bucear entre los archivos para descubrir y entender lo que pasó. ¿Has dicho descubrir? María, saca la lupa que vamos a investigar. Vamos allá. Bueno, pues vamos a situarnos. Estamos en 1957. ¿En 1957? Vamos a ambientar esto un poquito. Bienvenidos a 1957. Bueno, pues en ese año el FC Barcelona dejaba su viejo estadio del Scorch y estaba a punto de inaugurar la que sería su nueva casa, el Camp Nou. ¿Casi 60 años tiene el Camp Nou? Pues ya les vale lo del Nou, que eso de nuevo ya tiene bastante poco. Debería llamarse Camp Notan Nou. Bueno, pues sin entrar en nomenclaturas, vamos con lo que nos interesa. Resulta que al mudarse al nuevo estadio, se encontraron con la sorpresa de que no tuvieron los permisos para vender el antiguo, lo que llevó al club a una situación casi de quiebra, como apunta el periódico de Cataluña en este artículo. Una vez adquiridos los terrenos, la directiva del falangista Miró Sanz presupuesta la obra del estadio en 66,6 millones de pesetas. Por el camino, la entidad estira mucho más el brazo que la manga de sus posibilidades reales. No se escatiman fichajes de relumbrón para evitar la hegemonía imparable del Madrid de Di Stéfano. El coste deportivo se desboca, aunque mucho menos que el descontrol de gestión de la faraónica obra de la nueva casa de los culés. Al final, la factura se cuadriplica hasta los 288 millones de pesetas. El club amenaza con entrar en bancarrota. Sí, pero obviamente el Barça no desapareció. Hombre, si hubieran desaparecido no estaríamos aquí escuchando cómo se quejan de la altura del Césped, de los sorteos de Champions o de todo, que estos se quejan mucho. Y no desapareció porque tuvieron una pequeña ayuda en forma de recalificación urbanística. Y es que, como apunta este artículo de Sport, la demolición se demoró hasta 1966, una vez vendido el terreno, que fue en 1965, después de una recalificación que duró dos años y que no tuvo la luz verde hasta que se aprobó en el Consejo de Ministros, celebrado en agosto de 1965. ¿Eh? Mmm, perdona un momento, Nacho. ¿Has dicho recalificación? No, no lo he dicho yo. Yo solo he leído lo que dicen en Sport. Y dices que la operación solo se pudo llevar a cabo gracias a que el Consejo de Ministros dio luz verde a la recalificación. Sí, sí, de hecho, esto propició un acercamiento entre el gobierno central y el club catalán. Como vemos en estas fotos, cuando el FC Barcelona entregó a Francisco Franco la medalla de oro conmemorativa del Palau Blaugrana. O sea, que el gobierno de Franco les recalificó unos terrenitos para que no se fueran a la quiebra y ellos le dieron una medalla, vaya, vaya, para que luego digan. Eh, para que luego digan, ¿qué? Pues, pues muchas cosas. Ya, eh, ¿y qué cosas? Eh, pues, pues cosas, María, no sé, cosas que dicen, buenos días, cómo se va Príncipe Pío, qué cara está la merluza, pues la gente dice cosas, cosas que dicen, pero vamos, toda la vida diciendo que el Madrid era el equipo del régimen y al final eran ellos los que iban engordando y sacaban partido, ¿eh?, de la cosa y... Bueno, pues vamos a un poquito a bajar las luces, ¿no? Y pues vamos al presente, porque de unos titulares que son historia a otros que nunca lo serán. Así que vamos ya, si os parece, con la segunda entrega de Iberperiodismo, ¿eh?, buenísimo. Me gusta. Bueno, ya conocéis la mecánica, ¿no? Yo presento la noticia y tú, si te parece, propones titulares locos, ¿no? Venga, va. Mira, ahí va el primero, el Barcelona perdía en Montchengladbach y un gol de Arda Turán empató el partido, ¿cómo crees que tituló el marca? A ver, posibilidades, el Barça casi la lía para Arda, para Arda, ¿no? O Montchenglad-Arda, tampoco. O mejor, empat-Arda. Has estado cerca, más o menos, pero no. Los de marca fueron más clásicos y tiraron de... El Barcelona está que Arda... Sí, sí, pero para el Barça ganar ayer fue una arda tarea. De hecho, pues no parecían encontrar el camino hasta que salió el turco. Tanto les costó que Mundo Deportivo lo vivió como una película. A ver si adivináis cuál. ¿Ardagedón? ¿Ardañán? ¿Y los tres mojeteros? Ah, sí, la pasión turca. La pasión turca, eso no rima, eso no es un juego de palabras, hombre. ¿Ves cómo no puedes jugar tú a esto? No riñas a la muchacha, hombre, esto es para que juegue todo el mundo. Además, no es ninguna de esas dos. Mundo Deportivo dio la remontada como una peli de acción, por eso tituló Arda Letal. Bueno, pues parece que Arda por fin se ha despertado. Mejor tarda que nunca. Pero los partidos de anoche dieron mucho de sí, y no solo por el gol de Arda Turán. El Atlético de Madrid le ganó al Bayern con un gol de Yannick Carrasco. Y Marca dejó volar su imaginación, a ver si sabes cómo. Venga, venga. Yannick Carrasco. Vaya Charrasco. O Carrasco les da un chasco. Espera, no, la tengo. Carras compungidas con los alemanes. No es tan mal, no es tan mal. Tú puedes hacerlo mejor, también es verdad, pero no es tan mal. Marca es más del refranero popular. Y toma del frasco Carrasco. Ay, 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 vamos a ver, ya, por favor. Yo aquí currándome juegos de palabras imposibles, y ellos van y tiran de refranero. Marca, eso es echarle mucha Carrasco. Yannick, siquiera se esfuerzan. Bueno, y para el final, he dejado la joya de la corona de hoy. Mira, anoche el Rostov ruso empató a dos con el PSV Eindhoven, con dos goles de su delantero Poloz. Poloz. ¿Cuál fue el titular de marca? ¿Siempre hay un Rostov para un descosido? No, 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 no. Marco Poloz, Marco Poloz. Claro, eso está cerquilla, cerquilla, pero marca estuvo bastante ingenioso en este. Y título, empate Poloz-Pelos. Genios. Bah, Poloz míos eran mejores. Bueno, pues hasta aquí se os parece diverperiodismo. Sí, mejor. Bueno, y yo ya me marcho, que después del diverperiodismo, pues llega mi diverfin de semana. Bueno, Nacho, se acaba tu sección ya, pero no te vayas, que quiero que veas antes un vídeo. Bueno, en realidad quiero que lo vea Miki. Miki, muy atento a este vídeo, porque te va a gustar mucho. A ver, Mati. Hola Miki, feliz cumpleaños y a ver si vas al gym un poquito, que esta vez es muy gordito. Un abrazo. Pregúntamelo otra vez. Oye, hay que decir que Miki no tenía ni idea de que íbamos a ponerle este vídeo. ¿Te ha gustado? Sí. ¿Quieres volver a verlo otra vez, que ha sido muy cortito, te parece? Sí. Pues vamos, venga. Hola Miki, feliz cumpleaños y a ver si vas al gym un poquito, que esta vez es muy gordito. Un abrazo. Bueno, maravilloso. Qué grande, Cristiano. Después tendremos más ocasiones de verlo, claro que sí. Ahora vamos a ver el reportaje de Mary, que estuvo en la Fashion Night. Eso sí, no podemos irnos sin dar, por favor, antes un aplauso a Nacho Gómez Hermosura. Vamos, vamos. Muy bien. Estamos de vuelta en 90 minuti, un día muy especial porque es el cumpleaños de Miki. Un cumpleaños que lo estás viviendo a tope, porque todos son sorpresas. Todo, todo, llevo todo el día así, sorpresa tras sorpresa. Oye, que hemos conocido, por fin hemos visto la cara de Cebre 7. Es verdad. Y encima le hemos visto bailar. A mí no me ha quedado claro si era macho o hembra. Bueno, pues igual recordamos el baile, a ver si, no sé, salimos de dudas. Vamos a verlo. Sigue la luz. Pues, música. A ver. ¿Aquí? Sí, aquí. Aquí está bien. Vamos con la música para Cebre 7, por favor. Música. Música. Ahí va la cebra. Yo como mola la cebra, ¿no? Uy, que te va a caer. Muy bien, muy bien, la cebra. Te voy a decir una cosa. Yo bailaba como un padrino en una boda ya, ¿eh? Estaba ahí y la cebra tiene más cabeza que yo. Pero se mueve bien, se mueve bien, Cebre 7. Oye, y el vídeo de Cristiano, ¿qué te ha parecido ese vídeo? Qué maravilloso. Ese me ha encantado, estoy esperando que me lo pasen para poder colgarlo yo en mis redes. Porque tú sabes que Cristiano es el hombre del mundo con más seguidores en Twitter. Y yo lo quiero seguir. Yo sé que te sigue Marcelo y que quieres que te siga Instagram también. ¿Quieres que te siga Cristiano? Sí, quiero que me siga Cristiano. Pues vamos a ver otra vez ese vídeo a ver si así te sigue. No, 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 quiero. ¿No quieres? Sí, sí que quiero, sí. Hola, Miki. Feliz cumpleaños y a ver si vas al gym un poquito que esta vez es muy gordito. Un abrazo. ¡Qué ilusión! ¿Cómo te has sentido al ver ese vídeo? Tu ídolo diciéndote cosas bonitas en tu cumpleaños. Bueno, fíjate, me ha dicho cosas bonitas insultándome y todo, ¿eh? No. ¿Has visto? Ha dicho, está gordito, ¿eh? Tampoco me ha dicho, tú eres un figurón, ¿no? Está gordito, pero cae bien. Hasta diciéndome que estoy gordito porque tienes razón. Pues mira, yo se lo agradezco. Muchas gracias. Pero ha dicho gordito, ¿estás seguro? Yo no lo sé. Vamos a escuchar. Ponlo otra vez, a ver. No me canso, no me canso. A ver. Hola, Miki. Feliz cumpleaños y a ver si vas al gym un poquito que esta vez es muy gordito. Un abrazo. Ah, vale. Sí, sí, que te apuntes al gym. Sí, es verdad. Bueno, igual, como consejo. Oye, y ahora que estamos hablando de todo, ¿te has pensado qué ibas a hacer para mi cumpleaños? 16 de febrero, ¿eh? Ya veré. Se acaba el programa, ya lo pensaré. Venga. Hasta lunes, María. Buen fin de semana. Hasta lunes. Muchas gracias por vernos a todos. Gracias por hacerme feliz. Y no os enfadéis, que es solo fútbol. ¿Lo pillas, plumilla? Marco es con O. U-O.